La calle ha sido la mejor maestra para Craig Samms, grafitero de vocación, ilustrador de profesión y aspirante a ser un animador en 3D. Es grafitero duro y puro de letras y caracteres, hijo de las escuelas del hip hop y no quiere hacer otra cosa en su vida en relación con el arte urbano porque cada vez que plasma algo en la pared su intencionalidad es sentirse bien, a gusto y contento con el resultado, por eso quiere superarse cada día más. Respeta el gusto por lo visual y la posición de quienes ven en esas deformes letras una distorsionada e ilegible figura, pero dice que esa es la esencia del grafite, las letras, todo tipo de letras. Empezó en ese mundo hace 12 años cuando un primo lo impulsó y lo expulsó a la calle y para aprender tuvo que pegarse de quienes en ese momento se apoderaban del espacio urbano. Pasó horas viéndolos pintar. Entonces a nosotros nos tocaba pues como ir hasta los muros para poder ver a un escritor de su época que estaba como en su auge, para aprender como eran sus trazos, para aprender como hacía pues un brillo, como hacía un corte, entonces era muy chévere pues como esas dinámicas de calle que vos mismo ibas y te tocaba ir y meter esas caminadas para poder aprender. Crazy Sam contrasta su timidez con la agresividad en el trazo, porque dice que a punta de disciplina y de constancia, de prueba a error, hoy tiene una forma única en el wall style, tal vez el estilo más complejo del grafite. Ese trazo, por ejemplo, de este mural ubicado cerca de Punto Cero demuestra lo que le ha enseñado la calle, porque cuando empezó era el menos diestro en este competitivo mundo. En las calles pintando mi tag y todo el proceso que lleva el grafite, un tag, un trovo y el trovo fui como indagando más en las letras, estudiándolas, influenciándome mucho del grafite neoyorquino, el grafite de la USA, que ha sido pues como la referencia mía y con el cual pues he venido como desarrollando cada día mi estilo. El hip hop y en especial el grafite es una extensión de su vida, porque le permiten escaparse, salir a pintar, liberarse y estar tranquilo con lo que hace, y dice que con eso no le hace daño a nadie. El grafite siempre ha sido así irreverente, ha sido pues como por así decirlo ilegal, últimamente se han venido dando procesos que ha venido pues como poniendo el grafite un poco más como en el marco de lo que puede ser arte en los museos y cosas así, pero la esencia del grafite siempre va a ser la calle y siempre va a ser lo anónimo, siempre va a ser eso. Crazy Sam no saca lo que lleva adentro con las palabras sino con las letras y con los caracteres, pintados en la pared y embellecidos con tonos y volúmenes, y defiende su posición de que es arte y de que poco a poco la gente así lo entenderá. Pero en sí el grafite como tal, eso es, son letras, es grafite, escritura, y de pronto hay otros métodos de comunicación con la gente, al vos no entenderlo de pronto con el color puedes comunicar, entonces, porque es como un lenguaje cotidiano que tenemos a diario, sea graffiti, sea mensajes, publicidad, es como eso, entonces vos puedes comunicar con diferentes cosas, con colores, de pronto con carácteres, entonces eso le va a llamar la atención a la gente. Este grafitero es otro de los que busca con sus letras tumbar la estigmatización del rayón, del vandalismo, porque todo depende del contexto en que se haga y de la intencionalidad, pero siempre respetando una línea, un trazo, pues está seguro de que la ciudad que habita también debe albergar distintas formas de pensar y de ver el mundo. Aunque este mundo parezca loco, dirá ella.